La invitación, gringo, y como tú dices, esta es una preocupación. Cada año, cada día y al final, perdemos la noción de la humanidad también cuando son cifras, cuando convertimos vidas que tienen toda una historia, todo un recorrido, que tienen contacto con otras vidas que son sus familias y las convertimos en números. Y lamentablemente, lamentablemente tenemos que contar estas vidas, tú decías 94 casos, según el registro del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, que recuperamos información secundaria, hasta el día de ayer habíamos visto 95 casos y alrededor de 140 huérfanos y huérfanas víctimas de feminicidios. Y este es un tema que nos alarma muchísimo, o sea, hemos estado diciendo nosotras desde hace varios años, esta es la verdadera pandemia, porque se deben desarrollar acciones integrales para prevenir la violencia, no solamente sancionarla, sino prevenirla. De acuerdo. En ese mundo de las cifras, ayer escuché que alguien decía hubo 94 feminicidios y 92 han sido resueltos. Eso me golpeó la cabeza y dije, ¿cómo se resuelve un feminicidio? ¿Mandándolo preso al autor? ¿Y ahí se terminó la historia? ¿Y qué pasa el siguiente? ¿Cómo es esto? Eso de las cifras a mí también me provoca un ruido enorme. Sí, bueno, ojalá fuera, al menos, al menos, ojalá fuese eso cierto. El hecho de que se aprecia al feminicida, de que se lo ponga en cárcel, de que tenga una sentencia, una sanción, muchísimas veces y desde todo lo que hace justamente al resarcir el derecho, calma y genera cierta tranquilidad a las familias, que son las familias. Hace unos días, justamente, desde el Ministerio de Gobierno se decía hemos resuelto el 80 o el 90% de los casos. Bueno, la policía apresó a los feminicidas. Se han procesado alrededor de, y esta cifra no sube, del 30% de casos. Desde que se lanzó la ley en el 2013, el 30% de los casos están resueltos con sentencia y con sentencia ejecutoriada. Ese ha sido el gran problema este año, cuando vemos a un feminicida múltiple que además fue puesto en libertad. Cuando vemos, por ejemplo, que 18 de 20 jueces que son los responsables para definir estos temas han sido destituidos porque cometieron una falta liberando a feminicidas y violadores. Entonces, son distintas informaciones desde las distintas instancias que son y que son parte de la ruta, que tienen alguna función en la ruta de atención de casos de violencia. Evidentemente. Cuando las cifras se convierten en lo central, en lo importante, hay un poco, estamos perdiendo el foco. No estamos prestando atención. También me dejó muy preocupado, y lo planteamos acá, el hecho de que hayan salido hace unas dos o tres semanas diciendo solo había 84 feminicidios hasta ahora, son 19% menos del año pasado. Esto es producto de la gran tarea que hemos realizado de concientización, no sé qué. Y claro, llegamos ahora a diciembre, acercándonos dramáticamente nuevamente a esa cifra de antes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó? Pero mira, yo te propongo lo siguiente, Tania, si me permites. Hablemos un poquito de cifras, cerraremos aquello, pero hablaremos de lo otro, que es lo que en realidad debiera preocuparnos. No tanto que si son más o menos, o una más o una menos, porque eso ya a las alturas en las que estamos resulta casi irrelevante. Tú trajiste una información, tiene unos cuadros que justamente los estaban mostrando hace un ratito, uno de ellos, que es la evolución, diríamos que ha habido, o involución, no sé cómo quieran llamarlo, respecto a estos casos, feminicidios en Bolivia. Tiene el cuadrito, por favor, ahora que lo pedimos, si pueden ponerlo, para que nos explique justamente, Tania, de qué se trata. Bueno, este es un cuadro que hace un recuento, como tú decías, de cómo cada año se han ido dando y se han ido también tipificando casos de feminicidio registrados. Íbamos viendo y pareciera que desde el 2013, por ejemplo, ha habido un incremento, en el 2018 se han registrado más casos, 2017, 2020 han ido disminuyendo en términos generales y bueno, llegamos a esta cifra que son estos 95 casos. Y lo que tú decías, el que ya exista un caso, ya es, ya es para llamar la atención, ya tiene un correlato y tiene un impacto en la vida de todos y de todas. De forma mal pensada, creo, uno piensa que la violencia contra las mujeres es un problema de nosotras y que solo nosotras debiéramos ocuparnos cuando la violencia de género, la violencia machista, afecta a toda la sociedad en su conjunto. Y tiene múltiples ramificaciones. De ahí es que, por ejemplo, de estos 95, de estas 95 vidas, de estas 95 mujeres que ya no nos acompañan, han quedado 140 huérfanos, mínimo, ¿no?, que son los registrados. El último caso, este caso tan perturbador de Ubalina, una compañera de Potosí, deja cuatro huérfanos, huérfanas, un huérfano que nació mientras ella estaba en el hospital recuperándose de la golpiza que le había dado su compañero y que hace unos días ha fallecido, ¿no?, después de dos meses. Entonces, ¿qué hacemos y qué se hace? Esto que tú decías, ¿cómo protegemos al final? O sea, el Estado como tal, y hablo de todas las instancias, tiene la principal función de promover y fortalecer el ejercicio de derechos y cuidar la vida, ¿no? Eso que nos estamos planteando desde hace años, la sostenibilidad de la vida, el buen vivir, el vivir bien, como lo digamos en Latinoamérica. ¿Cómo pensar que podamos vivir bien si más de la mitad o la mitad de la sociedad, que estamos en todo, en todos espacios, somos víctimas de violencia en los espacios, además, en ese espacio donde se supone que es nuestro primer refugio, que es la familia, ¿no? Y con esto contrastan datos sobre los casos de violencia, ¿no? En los últimos años no han bajado a la fecha, por información que otra vez es un subregistro, creemos, 146 mil casos de violencia, o perdón, 46 mil casos de violencia de género, de acuerdo a las formas de violencia registradas en la ley 348. ¿Cuántos, repitamos? 46 mil. Esto quiere decir que alrededor de 140 mujeres por día denuncian, que son las denuncias, denuncian que han sido víctimas de violencia. Y de estos 46 mil casos de violencia, que es lo otro que nos preocupa muchísimo, son los casi 10 mil casos, de estos 46 mil, que se deben a violencia sexual a niñas, adolescentes y mujeres adultas. En los últimos tres años, los casos de violencia sexual se han casi duplicado, y eso lo podemos ver en esa tablita. Y esto nos preocupa, te decía, porque es otra forma de violencia que atenta contra el cuerpo directamente, ya de niñas y adolescentes, lo hemos visto todo este año y es una realidad que lacera, porque nos falta, nos falta muchísimo el desarrollar estrategias integrales para prevenir que lleguemos a estos casos. No es suficiente el hecho de que fortalezcamos penas, fortalecer lo punitivo, está bien aquello porque hay que resarcir, hay que juzgar, pero es mucho más importante, creemos, el desarrollar estrategias integrales que tienen que ver con la educación, con la salud, etcétera, etcétera, para que prevengamos llegar a estas cifras. Otro elemento que también compartimos hace unos días con un especialista en la materia es que además de las cifras no aflojar, digamos, siempre mantenerse en esos rangos tan elevados, los niveles de perversidad con los cuales se cometen los hechos de violencia contra las mujeres han ido increciendo, se han ido, digamos, entre comillas sofisticando, por lo demás, de alguna manera. Este año hemos visto que muchos de estos casos son premeditados, o sea, ya el hecho de que se hayan tomado el tiempo de pensar, ver qué voy a hacer, qué voy a decir, la coartada y demás, ya nos da un otro síntoma, es el hecho de yo voy a salir impune, y es un mensaje aleccionador, no solamente para la víctima, para las mujeres en general, lo vimos hace unos años cuando un feminicida dejaba una nota y decía, culpa de esto tienen las feministas porque les están lavando el cerebro a nuestras compañeras, y culpa de esto es parte también del ejercicio de derechos, cada vez más mujeres, niñas, adolescentes y aliados también, obviamente, dicen, ya no quiero ser, ya no quiero vivir más en una vida en la que sea infeliz, en un proceso en el que ya no va más, y el hecho de que una mujer salga de eso es, y violenta, sí, a los hombres, pero violenta además profundamente un sistema patriarcal, que ese es el que hay que combatir, este sistema patriarcal que nos subordina prioritariamente a nosotras, pero también a los hombres, entonces hay que atacar los problemas de raíz, no solamente ponerle parches. De acuerdo, ahora vamos a entrar un ratito para hablar de ese tema, estamos un poco aturdidos, la verdad, con tantas cifras, con tantos números, quisiera volver al cuadrito, donde está justamente el histórico de los últimos 10 años, entiendo, para hacerte una, plantearte otra reflexión, a ver si lo tienen, ahí está, este es el cuadrito, exactamente. Fíjate que coincidencia, digamos, por llamarlo de alguna manera, que cuando empieza o entra en vigor la ley de violencia contra las mujeres, que es justamente en el 2013, empiezan a crecer los casos, y hay mucha gente que simplifica y dice, claro, es que desde que ha habido la ley, más bien los hombres están más enojados, más furiosos, y por eso ahora las matan. O sea, más o menos la ley tiene la culpa de que haya más casos. Y claro, hay otros que dicen, no, es al revés, más bien, la ley ha sido una suerte de paraguas al cual han acudido las mujeres, o se ha llegado a proteger, digamos, de alguna manera, en algunos casos tarde, cuando ya es un feminicidio, pero que cubre a las mujeres de alguna forma, y lo que ha sucedido más bien es que siempre ha habido estos registros, pero nunca se han blanqueado, nunca se han sincerado. Claro, es eso, o sea, antes no se registraba un feminicidio como feminicidio, era una muerte por pasión violenta, así estaba tipificada en la ley 1174, y en el mismo código, después de, antes de la reforma, era muerte por... Emoción violenta. Emoción violenta, emoción violenta, ¿no? Claro, vi unas luces, me aturdí, la maté, y no me acuerdo, ¿no? Y no me acuerdo, y salían airosos, ¿no? Sí, 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 la máxima pena eran cinco años, entre dos y cinco años, entonces, es también el hecho de cómo se registra, y ahí vemos la importancia de visibilizar, no es lo mismo decir si se ejerce violencia, a identificar qué tipo de violencia, el hecho de que, y estos casos diferencian, la muerte de una mujer, no de cualquier mujer, porque una mujer puede morir por un accidente, en tránsito, por el asalto, etcétera, no. Es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, y que además, y que además, la causa, el fruto de eso fue una, o su relación, o una relación cercana, ¿no? Su novio, hemos visto casos perturbadores, una compañera que se ganó una beca, y el enamorado la degolla en un espacio público, además, porque no quería perderla, porque no quería que ella se vaya. Entonces, es también, y cuando vemos los casos, son prioritariamente mujeres entre los 22 y los 35 años las que son víctimas de feminicidios, mujeres que han estado intentando salir de un círculo de violencia, mujeres que dicen, no, ya no más, y de ahí el hecho de la hazaña, el hecho de esta característica aleccionadora, o sea, tú no te vas, ¿no? Este ejercicio de poder, o sea, ya que no puedo con todo el resto, ejerzo poder en aquello que creo que es mío, ¿no? Qué tremendo. Realmente es peruznante. Hemos escuchado historias, lo de Ubaldina, sin duda, nos ha dejado consternados a todos. Volviendo una vez más a la ley, la ley que sale, se pone en vigencia en 2013, del 2013 para acá, que son prácticamente 10 años, ¿cuánto ha cambiado el Estado en términos de ser un facilitador de las mujeres que se acercan a denunciar? Porque mucho se ha dicho que lamentablemente cuando la mujer es víctima de algún tipo de violencia en su casa, cuando va al Estado, cuando acude a los mecanismos del Estado que teóricamente están previstos para protegerla, para ampararla, se encuentra con que es revictimizada. Es decir, que volver a sufrir el mismo viacrucis que sufre en su casa por una serie de cuestiones. ¿Cuánto ha cambiado esto desde la perspectiva de la coordinadora de la mujer, Tania? Mira, definitivamente han habido avances. O sea, hay que ver... Soy una optimista, todavía intento ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero es lo que tú dices. O sea, hay instancias que se han creado, bueno, ya habían los servicios legales integrales municipales, se les ha dado mayores atribuciones a los municipios, se han asignado recursos a los municipios de forma obligatoria para que puedan desarrollar acciones de prevención. Los famosos Slim, ¿no? Los Slims. Se ha creado una fuerza de lucha contra la violencia de las mujeres, la FELC-CB, que no existía antes. Se han creado juzgados especializados que si bien comparten tareas con el tema de anticorrupción, bueno, están ahí. Ahí se ha visibilizado y se ha penalizado la violencia como tal. Ya no es un tema privado, es un tema público. Sin embargo, sin embargo, ahí, si bien la ley prevé varios de estos temas, nos están fallando los recursos humanos, ¿no? Las personas. El hecho de que una mujer llega a la FELC-CB, quiere hacer una denuncia y le dicen, ¿y su folder amarillo? Desde ahí, ¿no? Salió de su casa, está, dejó su carnet y no sé qué. Y es, no, sin carnet, sin su folder, ¿no? Esto ha ido cambiando. Y ha ido cambiando también por instituciones, organizaciones colectivas, como nosotras que hemos dicho, en la ley no dice, ¿no? El hecho del control social, la participación ciudadana y el hecho del trabajo voluntario de muchas mujeres, las mismas promotoras comunitarias, que son mujeres que han sido víctimas de violencia, que han fortalecido su capacitación, sus capacidades y que acompañan ahora a nuevas, a víctimas, ¿no? Definitivamente, hay avances, sí, pero hay una revictimización y tiene que ver con la formación, la capacitación y las condiciones también que se da a ese personal que es funcionario, ¿no? Y la otra cosa, la integralidad, el hecho de, tú decías, la revictimización. Es revictimización cuando yo envío a una compañera del Slim a la FELC-CV, de la FELC-CV a la IDIF, de la IDIF a la Fiscalía, cuando ya hace años en la primera propuesta de la ley dice, hay que fortalecer centros integrados, ¿no? Entonces, nos hace todavía falta muchísimo el hecho de cómo aplicamos la ley y cómo esto, además, se traduce también en enseñar a nuestras niñas, a nuestros niños, a adolescentes, a ver si estamos siendo, si estamos ejerciendo violencia contra alguien o si estamos siendo víctimas de violencia, que es un otro tema. Hay muchas niñas, niños, mujeres, adultas, hombres, adultos, que no saben, efectivamente, si están siendo o no víctimas porque han naturalizado y naturalizamos la violencia, ¿no? Desde el tema de los chistes, que todavía criticamos algunos medios de comunicación cuando hacen chistes o en radio o en el cotidiano, ¿no? Que es parte también de aquello. Entonces, hay que intentar transformar eso. De acuerdo. Vamos a ver qué nos depara este año que está ahorita aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo cierra el año, ¿no es cierto? La cifra ya, insisto, es relevante. Son 95, 100. ¿Cuál es la cuestión? Uno se preguntaría. Vamos a ver qué pasa en 2023. Sentarnos a esperar que suceda un milagro. Yo creo que no va a alcanzar. Está claro que en estas cosas no operan los milagros. ¿Por dónde pasa la cuestión? Porque las mujeres decidan, ellas, vencer su miedo, su temor, todos esos fantasmas que le aparecen cuando dice, caramba, quiero dar el paso y quiero denunciarlo a este ciudadano con el que vivo hace tantos años y me violenta sistemáticamente de mil formas. nosotros, los hombres, que tenemos que decir, bueno, pararemos un poco esto a ver qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué es, a tu juicio, lo que podría de pronto disparar esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está faltando para que podamos empezar a caminar? ¿O es que realmente vamos a tener que ir a la, como hablamos generalmente en otros ámbitos, ir a las fuerzas básicas, al semillero y decir, bueno, a partir de ahora en la educación boliviana hay que mentalizarlos a los chiquitos que ahora están yendo al kinder, ¿no es cierto? Que niño y niña son exactamente iguales, que no hay diferencia, que no hay, ¿no? El hombrecito y la mujercita acá más atrás, Este tipo de cosas no existen. Desde allí y esperar que de aquí a 20, 30 años, cuando esos niños que hoy van al kinder salgan a la sociedad a ser profesionales, a ser trabajadores, etcétera, etcétera, recién ahí empiece a cambiar. No es muy larga la apuesta, no van a morir muchas mujeres en el medio. ¿Cómo salimos? ¿Cómo resolvemos un poco el tema? Yo creo que son temas que no se excluyen, ¿no? Uno, personalmente, tengo mucha fe, hemos estado haciendo seguimiento al proceso que ha estado impulsando el Ministerio de Educación y entendemos que con mayor fuerza se está incorporando en la currícula educativa estos temas, ¿no? Desde el hecho de que es vivir en paz, en convivencia pacífica, evitar la discriminación, la violencia, etcétera, o sea, vamos a hacer seguimiento a ese proceso, hay que trabajar con nuestros niños. Pero en paralelo también hay que trabajar con la sociedad en pleno. Como tú decías, es importantísimo ver el tema de la salud mental, es algo que normalmente no vemos y que se ha reflejado como la pandemia del COVID nos ha dejado un gran aprendizaje el hecho de que las presiones para hombres y para mujeres, ¿no? Son también un factor muy importante y es trabajar con ambos. Primero con ellas, con nosotras, ¿no? Primero no están solas, hay todo un sistema de protección, aquí hay que exigir, es nuestro derecho, ¿no? Y hay unas redes en todo el país muy importantes que pueden apoyar. Y a los hombres el hecho de decir también no tienen por qué vivir en un espacio en el que no están tranquilos ni, o se sientan violentados, ¿no? porque es también fruto de un sistema patriarcal que determina y obliga, ¿no? Tú, hombre, proveedor y si no eres proveedor no eres hombre, ¿no? Por poco, o sea, lo estoy exagerando, pero es también trabajar sobre esa noción en términos de la salud mental, de promover otros espacios y habrá que desarrollar estrategias integrales con mucha mayor fuerza, que no es que no las haya, están dispersas, ¿no? reclamamos el hecho de que se puedan articular acciones conjuntas entre el gobierno, sociedad civil, instituciones, yo creo que nadie, nadie promueve la violencia, pero es articulemos acciones para que esto sea más efectivo. En ningún momento mencionaste el agravamiento de las penas, Que mucha gente cree que esa es la salida, ¿tú cómo valoras ese tema? Bueno, son 30 años ya, ¿no? El hecho de que se cumplan esos 30 años y ahí está la cuestión cuando, por ejemplo, vemos que hay feminicidas de 17, 18, 19 años, pero esta es la discusión que no solamente en este tema, o sea, vas y no haces ninguna acción por reformar, ¿no? Este tema de que vas y lo guardas en un lugar, o sea, ¿y qué hacemos para que cambie, ¿no? ¿Qué pasó con estos victimadores? No creemos que vaya por el tema de fortalecer más penas, que se cumpla primero lo que ya está dicho, ese sería un gran paso, un gran avance, el hecho de que no sea este año hemos tenido en noviembre tres, cuatro casos de dos niñas, adolescentes, que se suicidaron porque dejaron libres a sus violadores, una madre que casi pierde la vida también desesperada porque habían liberado al violador de su hija y que viven en el mismo barrio además y no nos explicábamos cómo es posible que lo hayan liberado y se lo libera por el tema de la retardación de justicia, ¿no? Pasaron seis meses, no había sentencia y lo liberaron para que con medidas sustitutivas pueda defenderse desde fuera. Entonces, es mínimo hagamos acción para que se cumpla eso que está en la ley antes de decir, bueno, agravemos más penas, mínimo que se cumpla lo que está en la ley. De acuerdo. Si ahorita te está viendo una mujer que está siendo víctima de violencia o cree que está siendo víctima de violencia, que la violencia no solamente es que te pateen, que te golpeen a puñetes. Violencia es un montón de cosas. Violencia es que te digan no te voy a dar esta semana para el mercado, ¿no es cierto? Porque no sé qué cosa has hecho porque te lo gastas en la peluquería. Violencia. En fin, N, N formas de violencia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo socializarlo? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo romper el miedo? ¿Cómo romper el silencio? Bueno, primero que hay una red muy interesante de mujeres, activistas, instituciones, incluidas nosotras, a las cuales una puede acudir a hablar y a preguntar. Hace no mucho, bueno, en mayo de este año, lanzamos nosotras un directorio, como un directorio telefónico, de activistas, instituciones, asociaciones, colectivos, que prestan ayuda en términos de decir, primero, ¿quieres que te escuchemos? Estamos aquí. ¿Quieres mayor información? Te acompañamos. ¿Necesitas que te acompañe a hacer una denuncia? Estoy ahí. Está este documento en nuestra página web con un mapeo por departamento, teléfonos, correos electrónicos, etcétera. Pero lo segundo, el hecho de que muy cerquita a nuestro espacio, en el municipio, están estos servicios legales integrales municipales, que no solamente te brindan apoyo legal, sino psicológico. El hecho de decir, creo que estoy siendo víctima de violencia. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? Y que es el ejercicio, el derecho nuestro, el hecho de plantear aquello. Lo mismo, si es que voy a la FELC-SEB, ¿no? Que son los dos espacios más cercanos, digamos, para ver qué está pasando. Y muchas de nosotras, y ellos también, ¿no? Hablemos del tema con nuestra hermana, nuestra madre, una amiga. hay veces que no queremos que nadie se entere, bueno, ahí está esta red a la que usted cualquiera puede acudir, que están los teléfonos, direcciones, nombres especificados, pueden encontrar la información en la página web de la Coordinadora de la Mujer, también del Servicio Plurinacional de la Mujer y de Oxfam, que fueron las instancias, nos dimos esta tareita de identificar 342 organizaciones, instituciones colectivas que existen en todo el país para decir no estás sola, ¿no? Estamos acá para lo que necesites. ¿Cómo acceder a eso? ¿Es coordinadora de la Mujer? ¿Cuál sería la dirección? ¿En redes sociales? Sí, está en redes sociales, una pone coordinadora de la mujer en el buscador y ahí aparece, hay una red que dice directorio de organizaciones sociales, ahí cuando ven la flechita que dice directorio el primero después de emprender, ahí uno entra y ahí incluso está georreferenciado dónde quedan los lugares, dónde están los teléfonos en cada departamento, quiénes son, puedes ver ahí justamente, qué hacen, además cada una qué hace. ¿Son cuántas instituciones? Se han identificado en todo el país 319 que están agrupadas. Ojo que son instituciones donde trabaja gente, o sea son miles de ángeles diríamos, si tú quieres ponerlo en esos términos, ángeles que te pueden proteger, ángeles que te pueden brindar algún tipo de acompañamiento, de ayuda, de amparo, que eso es lo que se quiere. Sí, sí, tal cual, entonces creemos que este es un instrumento útil, se lo trabajó ya a principio de año, ha sido una iniciativa conjunta con el Servicio Plurinacional de la Mujer, que bueno es la instancia del Estado que también ve estos temas y con Oxfam en el país y bueno todas estas que han participado a nivel nacional y que bueno vamos a intentar actualizar esta lista permanentemente. Buenísimo, sueño que ojalá algún día, ojalá se termine esta historia de la violencia contra las mujeres, pero digo ojalá algún día pueda haber igual una red así de importante y de significativa y de eficiente para los hombres, ¿no? para que si tienes algún desperfecto ahí, no sé, en algún lugar de tu cerebro o de tu corazón, vayas a ver, o de tu alma, pues puedes recurrir a ellos y decir, mira, me parece que estoy muy violento, a ver, ¿qué me aconsejan? ¿Qué puedo hacer? No quisiera yo incurrir en este comportamiento o incluso llegar, quizás, ¿no es cierto?, voy a quizás utilizar un poco una caricatura de decir, mira, yo la verdad es que no quisiera pegarle a mi mujer, pero mis amigos me dicen pollerudo cuando no la maltrato, ¿no? Entonces me da vergüenza que mis amigos me digan, ah, este pollerudo, dominado, no sé qué historia, Mandacho. ¿Cómo? Mandacho. Mandacho, ¿no? Ese tipo de mandarina, ese tipo de cosas que lamentablemente hay gente que sí la siente, que la sufre y que de pronto podría encontrar en una red de este tipo donde te digan, mira, si te dicen mandacho, mandarina, te dicen lo que te digan, ¿no es cierto?, vos ten la certeza de que esto va por este lado, ¿no? Ten la tranquilidad que va a funcionar así, que un especialista, un terapeuta te atienda, qué lindo que sería, pero en ese momento creo que no existe o existe. No, no, sí, 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 ¿Para hombres? Sí, sí, claro que sí, de hecho dentro del directorio están porque hemos identificado además redes que trabajan para las diversidades sexuales y las masculinidades, si bien son menores, hay redes, el SISTAC, de hecho, mi cuerpo, mi decisión, es una institución que trabaja en el país y que tiene una red a nivel nacional de hombres, además, porque es distinto que un hombre le hable a un hombre que una mujer o lo mismo que si un hombre le habla a una mujer. Hombres que van y hablan sobre estos temas, hay toda una red en Tarija, en Cochabamba, que se llaman, no estoy muy segura, pero bueno, está como SISTAC, el SISTAC que trabaja hace años además con temas de masculinidades y que ha estado haciendo trabajo conjunto en cada uno de los departamentos, son menos, sí, son menos, son organizaciones, colectivas también que hablan sobre eso, cómo construimos masculinidades equitativas e igualitarias, porque no se trata de que el uno esté encima del otro, no para nada, sino como ambos, desde nuestras diferencias y viva la diferencia, ejercemos derechos en igualdad de condiciones. Definitivamente, cuando tú dices SISTAC, ¿estabías hablando con una S o con una C? C-I-S-T-A-C. SISTAC con C por si acaso, ahí para los varones que sientan la necesidad de recurrir por allá y no sientas vergüenza de tratarla bien a tu mujer, eso no es de ninguna manera una manifestación o una señal de cuán macho eres o cuán más hombre eres, absolutamente, el hecho de tratarla con cariño, con respeto a tu compañera, a tu esposa, no te hace menos hombre, no te hace menos hombre, absolutamente nada, te contaron ese verso y no te lo creas más. Te agradezco muchísimo, Tania, realmente, bueno, más allá de lo ingrato que es hablar de este tema, es necesario, es bueno que des direcciones, que estimules un poco a la gente, así que esperemos que el año 23, más allá de las cifras, nos traiga a un escenario distinto, donde empecemos a cuidarnos, a querernos, a amarnos, como tiene que ser con tu pareja, tanto de un lado y del otro, ojalá no se registren ya tantos episodios que lamentablemente han desencadenado en tantas mujeres fallecidas, ojalá que no se repita aquello. Tania, agradecerte y felicitarte obviamente que tengas un buen año, con mucho trabajo, con muchas iniciativas, siempre pensando obviamente en el bienestar de las mujeres en nuestro país. Agradecerte, gringo, y bueno, a todas las, a toda tu audiencia, además que sé que tienes una muy buena audiencia, agradecerle por el acompañamiento este año, el hecho de que podamos denunciar, todos y todas, no nos convirtamos en cómplices y todos y todas seamos más bien embajadores de eso que queremos, vivir mejor al final, y estar bien. Agradecerte y lo mismo, muchas felicidades y muchos éxitos para el siguiente año. Muchísimas gracias. Tania Sánchez, la directora de la Coordinadora de la Mujer, estuvo compartiendo estos minutos con nosotros. No quiero cerrar este segmento sin mostrarles esta fotografía, es un pedido insistente que estamos haciendo. Si lo han visto, este señor, se dice que estaría en Oruro, si lo han visto, si está en Oruro o en La Paz o en el Alto, donde lo vean, este señor es el principal sospechoso del asesinato, del feminicidio de la señora Ubaldina Choque Gutiérrez, esta mujer de 33 años que estando cursando un embarazo de seis meses fue golpeada, fue apuñalada, fue vejada por este ciudadano, así consta en las investigaciones que se están haciendo. Este señor que la dejó moribunda tirada en una zanja suponiendo que la señora estaba muerta y claro, tres días después una capacidad de resiliencia delirante la de la señora Ubaldina, impresionante lo de la señora Ubaldina hizo que ella esté con vida a pesar de toda esa circunstancia de sangrándose, etcétera. La llevaron al hospital Viedma, luego la trasladaron al maternológico, al materno infantil allá en Cochabamba. La señora soportó el embarazo y completó el ciclo del embarazo, tuvo a su bebé a mediados de diciembre y días después de tener a su bebé la señora falleció. El autor de esa tragedia que además no solamente queda la guaguita recién nacida sino otros tres, son cuatro hermanitos que han quedado huérfanos. En esta historia tiene que ver este señor al que ustedes ven en su pantalla. Su nombre es Donato Aguilario Choque. Donato Aguilario Choque. Volvemos a mandarle fuerza a la policía para que ojalá lo capturen lo más pronto posible como han hecho con los, casi todos los de estos últimos días. El señor Donato Aguilario Choque no puede andar por la vida sin responder por el feminicidio y el desastre de vida que les ha garantizado a sus hijos cuando mató, cuando decidió avanzar sobre el cuerpo y prácticamente asesinar a Ubaldina Choque Gutiérrez. Reiteramos una vez más los datos, Donato Aguilario Choque es este ciudadano. Hay otra fotografía, hay otra fotografía, esa que está con la camiseta roja, este señor que estaba en Cochabamba, se esfumó, desapareció, dicen que estaría ocultándose en Oruro, es decir, es un mañoso, un delincuente, un feminicida, perdón que me adelante a la justicia, pero está claro que la investigación está apuntándolo a él con todas, con todas sus fuerzas, así que este señor no puede andar libre por la vida, ojalá pronto también él esté tras las rejas y como decía muy bien Tania hace un ratito, que la ley se cumpla, ni más ni menos que eso, que la ley se cumpla, que se pase sus próximos 30 años sin derecho a un dulto detrás de las rejas, ahí es donde tiene que estar alguien que hace lo que hizo este ciudadano en contra de una mujer.